Hola a la tripulación, en este vídeo sobre nutrición vamos a hablar sobre calorías, concretamente sobre si deberíamos o no contabilizar las calorías que consumimos para tener un mejor control sobre nuestro peso. Y es que, pues, cada vez que alguien me ha enviado un email o un comentario en YouTube preguntándome por la dieta y les he dicho que hagan un superávit calórico de 300 calorías o un déficit de 500 calorías, me han dicho, ¿y cómo lo hago? Y yo les he dicho, contando calorías. Y la realidad es que contar calorías es aburrido y a nadie le apetece y nadie quiere hacerlo porque es un auténtico peñazo. Pero es importante, al menos al principio, y me explico. Si una persona tuviera que estar contando las calorías que ingiere todos los días de su vida, pues es muy probable que acabe pegándose un tiro, ¿vale? Porque, de verdad, es muy, muy pesado estar todos los días contando perfectamente todo lo que comes salvo que seas un profesional del ejercicio. Si simplemente quieres verte sano, lo que yo suelo recomendar personalmente es durante una semana, hazte un recuento estricto de las calorías que estás consumiendo. Y no comas diferente, simplemente contabiliza las calorías que estás comiendo y así puedes ver si estás comiendo menos calorías de las que necesitas, si estás comiendo más calorías de las que necesitas y en base a ello puedes ajustar tu dieta. Además, te va a permitir hacerte una mejor idea, ya no solamente de cuántas calorías estás consumiendo, sino de cuántas calorías vas a consumir en el futuro en base a lo que ya estás comiendo. Me explico. Si yo normalmente mi dieta se compone de avena, arroz, carne, pescado, huevos, etcétera, etcétera, y las comidas que hago tienden a ser las mismas, en el futuro voy a saber aproximadamente cuántas calorías me voy a estar comiendo, sin tener que estar mirando etiquetas. Ten en mente que si eres un hombre con un índice de masa corporal de un 15-20%, una mujer de un 20-25%, porque las mujeres tienen más masa corporal que los hombres, es posible que tengas una idea, igualmente, de las calorías que estás comiendo, pero no va a ser una idea consciente y no va a ser una idea con números. Simplemente vas a saber cuánta cantidad de comida puedes comer para no subir de peso o para no bajar demasiado de peso. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Si eres una persona que quiere tener un déficit calórico para perder calorías, para perder peso, perdón, o si quieres caer al músculo y por ello quieres tener un superávit calórico, es importante que aprendas a manejarlo. Llega un momento en el que simplemente estás comiendo y ya sabes más o menos que en el día de hoy has comido 1.200 calorías y puedes comer 300 más o 1.200 más, dependiendo. Etcétera, etcétera. Es que son muchas cosas. Perdón, pero es que son muchas cosas, de verdad. Creo que básicamente eso es lo que os tuve que comentar. Comentaros simplemente que el déficit de 500 calorías viene a raíz de que yo soy partidario de que cuando una persona está perdiendo peso y quiere hacer una dieta hipocalórica, salvo que está haciendo una fase de cutting muy agresiva en el ejercicio, en la cual quiere un déficit calórico más grande, pues 500 calorías de déficit sobre su metabolismo habitual tiende a equivaler a medio kilo de peso por semana, ¿vale? Aproximadamente. Depende de muchas cosas, como siempre, de tu índice de grasa corporal, de cuánto, bueno, en fin. Pero, si has hecho una recarga o no, hace, bueno, pues en el último mes, pero más o menos es eso. Y lo mismo, si quieres ganar un músculo, yo os voy a recomendar un 10-15% más de calorías sobre tu metabolismo, considerando que estás haciendo ejercicio, lo cual hace que necesites más calorías de todos modos. Y sobre esas calorías, pues un 15% que típicamente en una persona novata van a ser unas 300 calorías. Perdón, se me desenfoca la cámara. Si eres una persona más intermedia, pues a lo mejor ya estamos hablando de 2.800 a 3.000 calorías al día. Pero bueno, básicamente es eso. Sí, creo que contar con las calorías es algo importante, por lo menos llevar un registro estricto durante una semana y tener un cierto control durante al menos, yo diría los dos primeros meses de entrenamiento o de dieta, en los cuales simplemente pues tengas una idea, no contándolas y anotándolas exactamente, pero sí sabiendo que más o menos, bueno, pues me he comido ahora 500 y ahora 400. Después ya, si eres una persona que está sana, si tienes un cuerpo saludable, no tienes un índice de masa corporal muy bajo o muy excesivo, estás contento con tu nivel de masa muscular o simplemente estás en fase de bulking y no te preocupa demasiado lo que estés comiendo, pues no las cuentes, de verdad, no es necesario, es aburrido vivir así. Es no solamente aburrido, es tedioso. Pero básicamente ese es mi consejo. Si quieres perder peso, si no tienes mucha idea porque no lo has hecho nunca, lo de contar calorías, sí, apunta a contarlas, primero de forma agresiva y luego de forma más relajada. Y lo mismo si estás queriendo poner peso, ganar músculo sobre todo, pero no has hecho esto nunca. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. Un saludo.